Cosas de familia no las tienes que escuchar Locapo con locapo y yo soy la mamá Lo secreto es solo con quien puedas confiar Más te vale no rompes la muertad Hay niveles para todo en esta vida No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo ni una haría Ni un amigo nuevo ni una haría Tequila, tequila, tequila Ni un amigo nuevo ni una haría Tequila Ni un amigo nuevo ni una haría Pusame la cara, Gaspar Noé Esto no dispara la vacía Vivía, vivía, Dolce Vita Mi mandata duro dinamita Tatuja de pie hasta la nuca Vestida de negro como Kika Vivía, vivía, Dolce Vita Mi mandata duro dinamita Leche con azúcar Ella tiene mentira Brazúcar Esa mami Es una G She got hips, I got a grip for a lot of ass Don't need to have more I know it's sweet, I like that I got word that is wet, well let's drown Toot it up, back it up, slap it down Don't say a word of what you heard from when I came around You get it fresh, you get this work right when you come in town Need you right here Know you the queen of giving ideas Know my new friends don't bring the hype here Know you got problems but it's not fit Cosas de familia no las tienes que escuchar Los capos con los capos y yo soy los papas Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no rompes la muerte Ni un amigo nuevo ni una arilla La Rosalía Ni un amigo nuevo ni una arilla Ella vive la vida como un tango Pero ahora quiere fuego entre sus labios Él no merece tenerla a sus brazos Ella lo sabe, ella lo sabe Ahora le toca a ella Tomarse la botella Y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just this Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just this Cambia el paso, cambia el paso, cambia el paso All she wanna do is yes, 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 yes Su vida está mejor ahora sin él, sabe que su cadera no le falla No necesita nadie pa' estar bien, ella no falla, ella no falla Baile, tú quieres baile, yo estoy pa' darle, así como ves Ahora me se enfila con mis amigas, matando la liga, así como ves Ahora le toca a ella, tomarse la botella, y saliste a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is yes, 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 yes Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is yes, 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 yes Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is yes, 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 yes Soltera, se queda, ahora se come el que ella quiera Soltera, se queda, ahora se come el que ella quiera Lo dejó porque no se dejó Se puso pa' la vuelta, ahora fue que apretó Ella está delicio Mami, tú eres otra cosa La pinta que lleve costosa Yo no tengo miedo y tú eres peligrosa Anda es la misma que yo No está puesta pa' la relación Que la disco lo prendió Que le digan algo sin cojo Con las notas se elevó Jugamos el mismo hueón Le mentiste y no te quedó Rompiste los códigos, ya te olvido Un, dos, tres, avanza Cambia el paso 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 All she wanna do is just test, 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 test Locked down, L.A. La volando Ya en la Oh, yeah Oh, yeah, yeah All she wanna do is just test, 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 test Test, 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 test Test, 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 test Test, 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 test Test, 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 test Test, 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 test Test, 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 test Test, 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 test Maluma, baby Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato Lo nuestro no depende de impacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quema ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos Y siempre que se va regresa a mí Infelices los cuatro No importa el que dirán, nos gusta así Agrandamos el cuarto Y siempre que se va regresa a mí Infelices los cuatro No importa el que dirán, somos tal para cuando Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Y siempre que se va regresa a mí Malumo, baby No importa el que dirán, no gusta así Kevin A.P.K. Y siempre que se va regresa a mí El código secreto, baby No importa el que dirán, no gusta el paracuá Así lo quiso el destino, mami Ella vive la vida como un tango Pero ahora quiere fuego entre sus labios Él no merece tenerla en sus brazos Ella lo sabe, ella lo sabe Ahora le toca a ella Tomarse la botella Y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just this Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just this Cambia el paso 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 All she wanna do is just this Su vida está mejor ahora sin él Sabe que su cadera no le fallan No necesita nadie pa' estar bien Ella no falla, ella no falla Baile, tú quieres baile Yo estoy pa' darle Así como ves Ahora me se enfila con mis amigas Matando la liga Así como ves Ahora le toca a ella Tomarse la botella Y saliste a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just this Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just this Cambia el paso 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 All she wanna do is just this Soltera Se queda Ahora se come El que ella quiera Soltera Se queda Ahora se come El que ella quiera Lo dejó porque no se dejó Se puso por la vuelta Ahora fue que apretó Ella está deliciosa Mami, tú eres otra cosa La pinta que lleve costosa Yo no tengo miedo Y tú eres peligrosa Mami, sí Anda es la misma que yo No está puesta pa' la relación Que la disco lo prendió Que le digan algo sin cojo Con la nota se elevó Jugamos el mismo huevo Le mentiste y no te quedó Rompiste los códigos y ya te olvido Rompiste los códigos y ya te olvido